Hola, bienvenidos al canal, soy Rebeca Lama y en este video les voy a contar sobre 10 ajustes que tengo en esta cámara que es la Fuji X-T20, que es con la que di el salto de Canon a Fuji y que hasta la fecha sigo utilizando en los eventos de bodas les voy a contar un poco sobre calidad de imagen, simulaciones y también un poco sobre el obturador los ajustes que podemos tener en cada uno de los botones de esta cámara. Vamos a ver el video. El primer ajuste tiene que ver con el modo manual, cuando recién me cambié de Canon a Fuji se me complicaba un poco ajustarme donde estaba la opción de manual, para poner la cámara en manual es muy fácil, la verdad, en Fuji solamente es una palanguita que tienen en este dial donde tú ajustas la cámara entre automático y manual. El otro ajuste tiene que ver con este dial que maneja letras y bueno, yo suelo utilizarlo en S que es cuando tomo solamente una foto, pero también están los modos de CL y CH que son modo ráfaga esto me sirve para cuando hago fotografías, por ejemplo, del lanzamiento del ramo en una boda y que necesito capturar toda esa secuencia en fotografías para ver cuál es la mejor de la secuencia. El segundo ajuste tiene que ver con si disparamos en formato RAW o si disparamos en formato JPG la verdad es que ambos formatos son muy buenos y cada uno tiene sus ventajas y desventajas en Fuji tenemos lo que son las simulaciones, ya hemos hablado de las simulaciones en un video anterior donde les cuento de dónde salen y para qué sirve cada una si no lo han visto les recomiendo que lo vean y bueno, el archivo RAW va a ser el negativo digital en donde nosotros vamos a poder después de pasar las imágenes a la computadora vamos a poder editarlas un poco más mover algunos ajustes de luz, sombras, contraste, temperatura, etc. mientras que el archivo JPG que sale de la cámara ese archivo pues ya viene con todos los ajustes que nosotros pusimos dentro de la cámara, ajustes de luz, de sombras, contraste, grano, temperatura, etc. todos los ajustes que nos da nuestra cámara entonces sí, los dos archivos son muy importantes la verdad es que a mí me gusta tener ambos y bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente punto que es calidad de imagen la calidad de imagen, esta cámara nos da cinco tipos de archivos entre los que podemos escoger que está el Fine y está Normal que nos dan archivos JPG el primero nos da un JPG de más calidad y el segundo nos da de menor calidad la siguiente es una combinación que es Fine más RAW que nos va a dar un JPG de calidad de muchísima calidad más el archivo RAW entonces vamos a tener dos archivos de una misma toma la otra combinación es Normal más RAW que nos va a dar un JPG de menor calidad pero también vamos a tener el archivo RAW para poderlo procesar posteriormente y la última opción es RAW que bueno, son los archivos de negativo digital por decirlo de alguna manera que vamos a poder ajustar también en la computadora en este punto quiero decirles que yo utilizo siempre la combinación de Fine más RAW no me gusta tener menor calidad me gusta tener mucha calidad porque generalmente imprimo algunas fotografías para mis clientes entonces es mejor tenerlo así si es que están trabajando las fotografías para alguien más siempre preocúpense un poco por la calidad de lo que van a entregar ¿por qué tomo las fotografías en estos dos tipos de archivos? bueno, el JPG que me da la cámara suelo utilizarlo para redes sociales a través de la transmisión de las fotos al celular por medio de Wi-Fi y bueno, para eso utilizo el JPG el archivo RAW pues es el que ya utilizo para procesarlo en la computadora posteriormente también el JPG muchas veces me sirve para agilizar el flujo de trabajo porque a veces estamos hablando de que en un evento, en una boda llego a tomar más de dos mil fotos entonces hay algunas que ya vienen pues casi a la perfección en tanto color como en luces, sombras y bueno, ya no necesitan que se procesen mucho en la computadora entonces utilizo estas si hay alguna que necesitara procesar un poco más entonces utilizo el archivo RAW por eso es que suelo tomar las fotografías en ambos archivos aunque es cierto que eso va a llenar tu memoria un poco más rápido pero pues para eso hay memorias que tienen más espacio el siguiente ajuste tiene que ver también con la calidad de la imagen aunque es más bien el tamaño de imagen y la relación de aspecto este es otro ajuste que también tenemos que configurar muy bien en esta cámara la X-T20 nos ofrece algunas opciones en cuanto a tamaño es el grande, el mediano y el chico y en relación de aspecto tenemos las relaciones de aspecto 3-2 y 16-9 yo suelo configurarla como en archivo grande o large y en relación de aspecto utilizo 16-9 aunque pues ambas ya sabemos también que se utilizan para diferentes situaciones el 16-9 lo utilizo así porque el JPG ya me sale en este formato que se lo comparto en redes y bueno como estoy tirando en RAW también puedo tener ambas relaciones de aspecto en la computadora con el archivo RAW eso no es ningún inconveniente porque la proporción 3-2 es la que suelo utilizar para fotografías impresas entonces por eso es que también disparo en RAW para tener ambas relaciones de aspecto y bueno el 16-9 lo utilizo para redes sociales el siguiente ajuste tiene que ver con las simulaciones de película bueno ya hablamos en un video sobre estas simulaciones para qué sirve cada una la verdad es que cuando cambié de Canon a Fuji era un poco complicado mantener la misma línea de colores que venía manejando en mis fotografías no podía terminar de calibrar bien estos colores hasta que descubrí cuáles eran las simulaciones que me gustaban más realmente me gusta mucho Classic Chrome y casi la mayoría de mis fotos las tomo con esta simulación es mi favorita me gusta que no tiene mucha intensidad dentro del color y que bueno tiene un poco de sombras marcadas también utilizo la simulación Pro Negative High la utilizo mucho para cuando tomo fotografías en exterior sobre todo en retratos me gusta porque no satura los tonos de la piel sino que salen muy bien y bueno también les tengo que contar en esta parte que cuando me cambié recién a Fuji no sabía que existían recetas recetas de simulaciones que se hacen a través de las simulaciones y de los ajustes que tenemos de altas luces, de sombras, de contraste, nitidez y de grano entonces ustedes pueden buscar en internet hay miles de recetas que pueden utilizar en su cámara Fuji dentro de ellas se pueden guardar hasta 7 ajustes personales en los que ustedes pueden ajustar todos estos parámetros espero estarles compartiendo en próximos videos unas de las recetas que yo utilizo para las fotografías para cuando las revelo directamente en JPG este punto es uno que me causaba un poco de conflicto tiene que ver con el obturador con las opciones de obturador o los ajustes de obturador dentro del menú yo me había fijado que existían 3 de estos ajustes es el obturador electrónico el obturador mecánico y el obturador electrónico más mecánico en esta parte les quiero contar que cuando recién compré esta Mirolers utilizaba mucho el obturador electrónico porque me permitía ampliar los rangos de ISO bueno, mucho más opciones que usar solamente el mecánico pero en algún momento me sucedió que estaba cubriendo una boda y bajaron totalmente las luces y yo necesitaba usar el flash externo trae un flash externo montado aquí y la cámara estaba configurada con obturador electrónico ¿qué pasó? bueno, el flash nunca funcionó el flash estaba desactivado porque cuando usamos este obturador el flash no funciona entonces creo que cada obturador tiene sus ventajas y sus desventajas así que yo prefiero utilizar ambos obturadores la opción que nos da de tener tanto el obturador electrónico más el mecánico eso es mucho más fácil no estás pensando en que algo no va a funcionar o no te sorprende de que no va a funcionar entonces yo les recomiendo que utilicen esa opción es mucho mejor otro ajuste que la verdad a mí me gusta mucho de mi Fuji X-T20 es que podemos configurar hasta tres modos personalizados de ISO que pueden variar entre un ISO mínimo y un ISO máximo y también podemos determinar la velocidad mínima a la que va a estar este ajuste entonces me parecen muy buenos yo personalicé el primer modo en ISO mínimo de 200 ISO máximo de 80 a una velocidad de 1 sobre 60 este ajuste generalmente suelo utilizarlo pues en la mañana cuando hay mucha luz del sol porque generalmente trabajo en exteriores entonces me sirve muchísimo tener este rango de ISO y bueno el segundo rango que configuré es de 200 de ISO mínimo y 1600 de ISO máximo está configurado a una velocidad de 1 sobre 80 y el tercer ajuste es de 200 de ISO mínimo y 3200 de ISO máximo a una velocidad de 1 sobre 125 generalmente este ajuste el tercero es el que suelo utilizar cuando le pongo un flash externo a la cámara me he dado cuenta que no necesito subir los valores de ISO más altos en lugares oscuros cuando utilizo flash así es que ese es el que suelo utilizar ya los tengo los tres configurados y otra de las ventajas que vamos a hablar en un punto más adelante es que podemos configurar ciertos botones como funciones rápidas entonces yo tengo configurado aquí una función rápida de ISO donde solamente aprieto y puedo ver cambiar rápidamente entre estos entre estos tres ajustes personalizados bueno el siguiente punto tiene que ver con el visor de la cámara este que está aquí como sabemos es una cámara MyRollers entonces ya no tiene ese visor reflex que hace uso de un espejo sino que es un visor OLED lo que quiere decir que es una pantalla totalmente la que está incorporada ahí adentro y es por donde vemos ¿qué me pasó con el visor? bueno con el visor siempre me ha pasado o bueno me pasaba que disparaba un poco a ciegas cuando estaba ya en lugares oscuros cuando ya no había luz y no encontraba la manera de poderlo configurar para poder ver a través de él hasta que buscan en internet me topé con el ajuste de previsualización de exposición entonces lo que hace este visor es que solamente estamos previsualizando lo que se va a tomar cuando tenemos ajustados los parámetros pero pues en la oscuridad no se ve nada entonces dentro del menú de visor y pantalla podemos encontrar previsualización y ahí vamos a activar y desactivar esta previsualización esa es la solución que encontré aunque de cierta manera puede ser un problema también porque lo que estamos viendo a través del visor cuando desactivamos esto de la exposición es que no estamos viendo realmente lo que estamos tomando pero bueno sirve para no seguir tomando las fotos a ciegas en la noche o en lugares oscuros lo que hice también fue ajustarlo a un botón para activarlo y desactivarlo rápidamente otro ajuste interesante es cuando utilizamos un lente manual sobre la cámara y bueno tenemos que poner el enfoque en esta parte en modo manual y bueno la cámara tiene dentro de los ajustes un asistente de enfoque para cuando utilizamos los lentes manuales que hace que se resalten los contornos de lo que estamos enfocando ya sea en color rojo o creo que esa es una opción que también es muy útil sobre todo si usas lentes manuales o si estás enfocando en modo manual con tu lente y bueno otra opción muy interesante de ajuste es la de personalización de estos botones y los diales que tiene en esta parte la cámara este modelo aunque varias cámaras de la serie X son totalmente personalizables hay que ir a ajustes y después ajustes de usuario y después vamos a ir a ajuste de botón y ahí vamos a poder ajustar todos los botones de nuestra cámara todos los que aparecen de este lado algunos de aquí y estos como les decía yo tengo configurado el ISO en el botón de función que está en la parte de acá arriba solamente presiono este y puedo acceder a las configuraciones de ISO que ya tengo predeterminadas en esta parte donde tenemos los cuatro botones y al centro la tecla de menú ok tengo también configurado ahí los modos de enfoque tengo configurada la configuración de de conexión con el celular tengo configurado flash también tengo el área de enfoque y tengo configurado la exposición que les hablaba en un punto anterior de cuando disparaba ciegas también lo tengo configurado aquí en un botón para solamente dar click y que se active y se desactive y así poder saber rápidamente qué es lo que estoy tomando creo que eso serían para mí los 10 ajustes que son importantes dentro de esta X-T20 que utilizo mucho que tengo ya dos años utilizándola para hacer bodas también como un extra podemos activar y desactivar los sonidos del enfoque y del obturador yo los tengo desactivados totalmente porque en algunos eventos pues hace mucho ruido la cámara cuando están todos en silencio o no quieres que se interrumpan o si no quieres llamar también la atención es una muy buena idea que desactives estos sonidos de enfoque y de obturador bueno espero que estos ajustes te sirvan tal vez no están explicados al 100% te recomiendo que te des una vuelta por mi blog en rebecalama.com diagonal blog y ahí va a estar también un post sobre estos ajustes no te olvides también de suscribirte a la lista que tenemos de correo para que no te pierdas ninguna actualización y bueno nos vemos en el siguiente video en el siguiente video un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.